He caminado lejos de ti Me duele tanto no sentir Tu dulce amor, tu corazón Solo tú me haces sonreír En ti confío, eres mi paz Mi amor me hace descansar Eres mi luz, eres mi pan Contigo nada me faltará Voy corriendo a ti Quiero que me tomes en tus brazos Voy corriendo a ti Siento fuerza cuando estás a mi lado Voy corriendo a ti Nunca me he soltado de la mano Voy corriendo a ti Estoy adicto de tu amor, yo lo siento Hoy yo vivo solo para ti Ahora sé lo que es vivir Eres el aire de mi alma ¿Cómo podré yo vivir sin ti? Sé que a mi lado tú estás No tengo nada que temer Eres mi luz, eres mi pan Contigo nada me faltará Voy corriendo a ti Quiero que me tomes en tus brazos Voy corriendo a ti Siento fuerza cuando estás a mi lado Voy corriendo a ti Nunca me he soltado de la mano Voy corriendo a ti Estoy adicto de tu amor, yo lo siento Estoy adicto de tu amor y tus cariños A ti yo rindo Todos mis caminos Hasta el cielo Yo te elevo Hasta el cielo Te doy mi encanto Hoy me rindo a ti Quiero que me tomes en tus brazos Voy corriendo a ti Siento fuerza cuando estás a mi lado Voy corriendo a ti Nunca me he soltado de la mano Solo tío Voy corriendo Estoy adicto de tu amor, yo lo siento Hoy me rindo a ti Quiero que me tomes en tus brazos Solo tío Voy corriendo Siento fuerza cuando estás a mi lado Hoy me rindo a ti Nunca me he soltado de la mano Solo tío Voy corriendo Estoy adicto de tu amor, yo lo siento Voy corriendo a ti